Cuando queráis. El calor te ha vuelto insoportable. Dame la muleta. ¿Por qué no te pones una de tus elegantes pijamas de sede y bajas a la fiesta? Con una misa preciosa. Dame la muleta, Maggie. Acuérdate en mi tío. Me gusta agradablemente que hueles. ¿Estaba fría el agua del baño? No. Ay, algo que te refrescaría, te tonificaría. ¿Una fricción de alcohol lo dejamos? No, gracias. Acabaremos oliendo como un par de alimaños. Se está fresco en el jardín. No te molesto. No voy a ir a la fiesta. No voy a bajar ni por ti ni por mi padre. Así podría dar este regalo que yo me acordé de comprar por ti para su cumpleaños. Escribe siquiera una palabra en esta tarjeta. ¿Quiere hacer esto? ¿Eres tú quien tiene que hacerlo? Es tu regalo y tiene que escribirlo de tu puño y le entra. Yo no le he comprado nada. Pero para el caso es lo mismo. Pues sí, es lo mismo escribiré tú. Y que se entere de que no te has acordado de su cumpleaños. Y no me he acordado. Pero no tiene ninguna necesidad que demostrárselo, Maggie. Solo tienes que poner muchas felicidades, Maggie. No. Tienes que hacerlo. No tengo que hacer nada que no quiera hacer. O se te ha olvidado las condiciones por las que seguimos viviendo juntos. No estamos viviendo juntos. Ocupamos la misma jaula pero nada más. ¿Te das cuenta que es la primera vez que me levantan la borde de hace tiempo? Se agrieta un hombro de piedra. Me parece buena señal. Muy buena. ¿Por qué estás haciendo esto? Para que tengamos un rato en ti, mira. Deja de hacer tonterías. No me importa hacer tonterías si son contigo. Pues a mí sí. No me gusta esta situación. ¿Con qué te molesta, eh? Pues yo no puedo seguir viviendo de este modo. ¿Te conformaste con vivir así? Sí, es cierto. Pero no puedo. No puedo. Vete. Lárgate. Muy bien.